Yo sí que creo que ha habido un giro copernicano y por desgracia, para mal, yo creo que si la primera iniciativa que Sánchez hizo, yo diría que casi la primera del gobierno o de las primeras, fue la de la recepción del barco Aquarius y eso fue recogido como un evidente cambio de rumbo con lo que había sido la política del Partido Popular, incluso hubo, no ya solo en el Estado español sino en la prensa europea, quien le señaló como el contrapeso, como el equilibrio frente a Salvini, frente a las políticas pues probablemente más reaccionarias son más xenófobas de la Unión Europea, pues yo creo que este tipo de acciones, tanto lo de la revolución caliente de toda esta gente de ayer, como la de no recoger o no recepcionar por segunda vez al Aquarius, pues suponen un cambio, suponen un cambio evidente que yo no sé cómo va a ser recogido por toda esa gente que pudo reilusionarse con, digamos, con la salida del Partido Popular y con la posibilidad de abrir una nueva realidad. Evidentemente es cierto lo que señalaba Jesús sobre el problema de fondo de las migraciones y de lo que hay detrás, pero claro, si haces ese diagnóstico y por ejemplo para el Aquarius en la primera ocasión no atiendes a no sé qué principios que podías, a los que se han atendido ahora para poder echarlos, que no se tenía muy claro si había menores de edad o no, no se tenía muy claro si había peticiones de asilo político o no, porque ahora sí lo haces. Es decir, ahí hay un cambio muy evidente y la otra cuestión, es decir, aceptando que el problema es de fondo y aceptando que hay que tener un debate sereno, también hay que entender que la realidad y el día a día nos pasa por encima y que esta gente está siendo tratada por mafias en Libia y en Argelia que están siendo financiadas a su vez por la propia Unión Europea. Es decir, la Unión Europea decidió que para proteger las fronteras a través de Frontex mejor era hacerlo en origen y era armar cosas más parecidas a milicias de turbio pasado en Libia y en otros lugares y darles una especie de label de policías de fronteras en lugar de hacer una política migratoria diferente. Y ahí era donde parecía que en el Estado español se iba a empezar a jugar otra baza, que era una baza de hacer una relectura de esa política de Europa fortaleza que ha venido sosteniendo la Unión Europea y con la que yo estoy en total desacuerdo. Pero las últimas acciones pues yo creo que le vuelven a situar dentro del redil de lo políticamente correcto en la Unión Europea que creo que deja muy de lado los derechos de las personas porque también ayer se señalaba y termino que muchas decenas de las personas que fueron ayer devueltas antes, cuando estuvieron en un centro, durante el tiempo que estuvieron en el centro antes de ser devueltos, pudieron constatar, me parece que fue ACNUR o CEAR, no recuerdo muy bien, que presentaban graves lesiones, que presentaban lesiones muy serias y sin embargo eso no ha sido un obstáculo y parece poco compatible. Con el respeto escrupuloso de los derechos humanos de cualquier persona, sea legal o ilegal, que ya es un término bastante detestable para definir a un ser humano, pues como digo no parece que eso tuvo atención a la hora de devolverles en caliente y dejarles, creo, en la frontera sur de Libia y Argelia. Sí, bueno, lo ha dicho José, yo creo que el Tribunal de Estrasburgo cuando tiene que tomar posición ya la ha tomado y no parece suficiente para aplaudir este tipo de actuaciones de los gobiernos europeos para hacer frente a un problema del que son en parte corresponsables, ¿no? Tampoco quiero ir aquí ahora al debate eterno sobre las políticas, sobre el problema, está en origen, ahí coincidimos todos en los lugares comunes estos de aquí, a la raíz del problema, ta, ta, ta. Ahí vamos a coincidir todos, por lo menos, en la definición, luego tal vez son las políticas, pero es que yo creo que hay un problema muy serio en la Unión Europea, que tiene que ver con que la extrema derecha está creciendo electoralmente, pero se está imponiendo en determinados debates y está consiguiendo que la idea de la Europa fortaleza, la idea de la Europa que tiene que defenderse de no sé qué amenaza exterior, como si esa amenaza exterior no hubiera sido en parte provocada por sus políticas expansivas y por sus políticas de, pues bueno, de dejar sin recursos a todos esos países, no tuviera nada que ver, yo creo que ahí está el verdadero debate de fondo, luego ya habrá quien escriba diciendo que por qué no les meto yo a todos en mi casa, digo, pues prefiero meter a todos estos en mi casa, acaba que a determinados banqueros que se han forrado en el Estado español, ¿no? Probablemente estos no me van a desvalijar la cubertería, que no la tengo, pero los banqueros seguramente me la dejan y encima tendré que pagarles intereses. O sea que es un debate muy de fondo, pero es verdad también algo que señalaba, pues por desgracia en el Estado español se ha inoculado de manera muy intensa también esta lectura, que desde luego no es muy tolerante con un fenómeno que ha existido desde que el mundo es mundo, que es el fenómeno de la migración. Y no me voy a poner tampoco muy solemne, pero miremos siquiera, ya que hemos estado hablando del dictador de Franco, pues miremos cuál fue el itinerario que tuvieron que seguir decenas de miles de personas del Estado español para huir de una realidad que era una realidad que les podía costar su propia vida y que en origen no es muy diferente a la que otros muchos ahora, en el siglo XXI, en el 2018, tienen que hacer para que no les cueste su propia vida. Ahí no fuimos tan exigentes, no nos pusimos en la piel de los mexicanos, de los argentinos o de los franceses para decir que lo que había que hacernos era a los que huían o lo que había que hacer a los que huían era, pues, devolver en caliente a las manos de Franco.